Luz, reiterados, en este caso estamos en el barrio de Devoto. Durante toda la mañana estuvimos recabando testimonios de vecinos, pero también de muchos comerciantes, muchos comerciantes afectados. Luis, a ver, me hablan de entre 3 y 4 cortes por día que llevan más de 15 días. Hay gente que tiene la posibilidad de comprarse o alquilar un generador, pero otros tantos no. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacen con eso? Tratan de reducir, ¿sabés qué? Me comentaban que buscan estrategias, para reducir la compra de mercadería, porque claro, especulan con si se les va a cortar la luz, si no se les va a cortar la luz, ¿qué hacen los clientes? Muchos de los clientes se van, porque imagínate que encima estamos en medio de una ola de calor, buscan en general que funcione, lugares que funcionen, los aires acondicionados, claramente esto no pasa, pérdidas económicas porque las heladeras dejan de funcionar, la mercadería se pudre, así que esta es la situación aquí en el barrio de Devoto. Vamos a seguir hablando con comerciantes. Te cuento que hay vecinos también, por ejemplo, en el día de ayer se hizo una marcha. Una marcha porque más temprano también estuvimos, por ejemplo, en un hogar de ancianos. Un hogar de ancianos en el que están alojados 35 personas, 35 adultos mayores, no les funcionan los oxígenos, los aparatos con los que reciben oxígeno estos abuelos, los ascensores, se les pudre también la comida, así que una situación muy traumática, por eso los vecinos también salieron a manifestarse en las calles de Devoto. En un ratito solamente vamos a sumar un testimonio más, a ver si nos podemos acercar a otra comerciante que nos hablaba también y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo están haciendo estos días? Ya prácticamente revolean los ojos, esta es la expresión con la que me encuentro en la mayor parte de los lugares. Imagínate, Carola. Porque están cansados. Imagínate, estamos de acá al miércoles con temporada estival brava, con alertas rojas que tenemos, rojos que tenemos total. Sí, ahí veo que estás hablando con los vecinos, por favor, hagámoslo. Ahí está, otra de las comerciantes, creo que es la cuarta o la quinta que hacemos en el día. Buen día, recordame tu nombre primero. Silvana. Silvana, bueno, trabajás en esta especie de panadería, confitería y demás. Bueno, contame cómo es la situación que están viviendo en el transcurso de estos días, cómo lo llevan, cómo lo sobrellevan. Con el tema de la luz, la verdad es que es bastante delicado. Se nos ha cortado la luz esta semana por lo menos tres, cuatro veces al día, en los últimos tres días. Es complicado porque tenemos muchas cosas eléctricas, la luz por ahí vuelve y no querés volver a subirlo porque dices, bueno, se va a volver a ir y se te va a quemar todo. Después, bueno, es una pastelería, la mercadería tiene que estar en frío. Y nada, he tenido que perder un montón de tortas, de mercadería en general porque se nos daña, se nos derriten, se nos dañan los productos. ¿Cómo reacciona la gente? Y bastante, me parece que reaccionan, que es lo más importante, ¿no? Por lo menos ayer los vecinos hicieron una concentración en la plaza, dieron todo un recorrido, porque la plaza estaba totalmente sin luz, tengo conocidos que viven cerca y me dicen que pasaron toda la noche sin luz y la mitad de la mañana. Nada, me parece que no sé si bien o mal, pero lo importante es que reaccionen y que se hagan escuchar también. Tiene retorno, Luis, te está escuchando, ¿eh? Saludar a Silvana y abrir las redes sociales nuestras, en lo personal soy Luis Novaricio, tanto en Twitter como en Instagram, para que nos mandes, si estás sin luz, así podemos con Silvana plantearlo. Esto es, buen día Silvana, esto es Edenor o Edesur. Hola. Edesur. 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 Te voy a hacer una pregunta pava y no te enojes. ¿Te contestan algo? ¿Te dicen cuándo va a volver el servicio? No, mira, la verdad es que yo no he llamado porque siempre llama a alguien primero, la verdad. Vienen, los ves que llegan los de Edesur, que se ponen a trabajar, pero realmente te das cuenta que están por ahí poniéndole un chicle en vez de arreglar el sistema como tal, porque ayer, por ejemplo, se nos fue la luz a las 10 de la mañana, volvió a las 11 porque vinieron, lo arreglaron, y 11 y 40 se volvió a ir, que ahí es cuando más se te daña, sobre todo las cosas eléctricas, los electrodomésticos. Y después, bueno, vuelven, lo vuelven a arreglar y se ve que es una falla más grande de un simple arreglarlo en un momento y poner la luz de vuelta. Ahora, por supuesto, te voy a hacer la segunda pregunta pava de la mañana. ¿Los han compensado de alguna manera? ¿Les han dado alguna indemnización? ¿Alguna cosa para tratar de pariar? Nada, ¿no? No, de hecho, a mí uno de los aires no está totalmente dañado, pero se ve que la baja tensión me está quemando el compresor porque hace un sonido terrible y ya no enfría, y la verdad es que no, por acá no pasó nadie, nadie preguntó, nadie se hizo... le dio importancia. No, claro. Y voy a hacer... Usted hoy estoy de día de preguntas pavas, así que voy a seguir en esta misma línea. ¿Apareció alguno de los comuneros? Vieron que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos comuneros, que supuestamente son como intermediarios democráticos. ¿Apareció un comunero o alguien a darles una mano? No. Nada. No, no, la verdad es que hasta ahora no apareció nadie. Claro, obviamente. ¿Y qué va a ser? ¿La panadería es tuya o sos empleada, Silvana? No, no, soy la encargada. ¿Y qué dice el dueño? ¿Qué dice el dueño o la dueña de esto? Nada. Tienen locales en la zona y nada, preocupados. Tratamos de esperar un poco cada vez que vuelven o subir las térmicas al momento, esperar a ver si pasa por lo menos 20 minutos y no se vuelve a ir, para evitar el mayor daño posible. Pero bueno, entendemos que es algo que no se puede resolver tan fácilmente o que no tenemos la llegada a quienes lo resuelven. Te escucho una hermosa tonada que es de dónde. ¿De dónde sos? Soy venezolana. De Venezuela. ¿Cuánto hace que estás a Silvana? Hace cuatro años. ¿Y cómo la ves? Porque viste que los argentinos tendemos, y los porteños, a ser tangueros y trágicos y demás. ¿Cómo lo ves a lo que está pasando? Desde el corte de luz y en general con la situación. Bueno, creo que estaba un poco acostumbrada a no tener luz y creo que con eso te digo todo. Viniendo de allá, allá era normal que te quedara así. Es un poco común, claro. Sí, sí, pero meses sin luz. Provincias que estuvieron más de un mes en luz. O sea que esto te parece casi una cosa menor, ¿no? Que si menor, porque estamos hablando... Me parece un déjà vu. Claro, eso es lo grave, ¿no? Que nos estamos pareciendo mucho. Claro, esto iba a decirte, un déjà vu es porque lo viste... ¿Ves algo parecido a aquello que hizo que te fueras del país? Uy, no. Sí, la verdad es que sí. Y con decirte que tengo planes de volver a irme. ¿A Venezuela? O sea, no, 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 no. A saltar el charco hacia otro lado ya. ¿Y a dónde? ¿A dónde te gustaría irte? Uruguay. Y los planes son Europa, por ahora. Tengo la suerte de contar con nacionalidad, así que quiero aprovechar ese privilegio. ¿Por qué elegiste a Argentina para venirte, Silvana? Yo me meto hasta donde vos me dejes, ¿eh? Cuando te parece que estoy indiscreto. No, no, está bien. Por mí no pasa nada. Mirá, elegí a Argentina por múltiples razones. La primera, mi hermana ya estaba acá. Segundo, es de los países de Latinoamérica en ese momento. Bueno, ahora también, de los mejores para venir. Y también la facilidad de los papeles. Como que era mucho más fácil residenciarse acá que por ahí en países que nos pedían visa siendo venezolanos. Claro. Y, bueno, en esa oportunidad no tenía la opción de irme a Europa y, bueno, ahora la tengo y, bueno. Vos sabés que yo insisto con que somos privilegiados de haber recibido a venezolanos y a tantos países de Latinoamérica porque es gente que nos enriquece. Venezuela es un país maravilloso, tiene una historia de la cultura increíble y tienen algo muy especial, que son muy agradecidos, son muy amables, etcétera, etcétera. Por lo cual la pregunta que te hago no implica que seas desagradecida con la Argentina, pero ¿te desilusionó nuestro país? No, desagradecida nunca. A mí me encantaría quedarme a vivir acá porque es un país que me encanta. Si te das cuenta, un poco detonada Argentina tengo porque me encanta, me gusta muchísimo este país. Siempre viví en capital, pero me fascina vivir acá y me encantaría poder quedarme. Pero, bueno, es un poco, siempre lo digo, me fui de mi país por razones y me parece que no me voy a quedar en este, que no es mío, que ya me fui del mío por las mismas. Claro. Pero no, no, cero desagradecida. Le agradeceré siempre a Argentina toda la oportunidad que me dio y todo lo que aprendí. Y me encantaría que en un futuro no muy lejano poder venir por ahí no a vivir, de vacaciones, poder terminar de conocer muchas cosas que no conocía, así como en mi país tampoco conocí. Sí, las fotos que saca alguien que no es del lugar son siempre distintas porque los que vivimos el lugar siempre sacamos las mismas fotos. ¿Qué cosa debería pasar para que vos no pensaras en irte a Europa? ¿Qué debería pasar en nuestro país, Silvana? Y para mí lo más importante, o sea, a mí lo que más me afecta es la situación económica, es volver a vivir esa inflación, ese no llegar a fin de mes, ese tener que contar las monedas para ver si llega, si no. Conozco mucha gente, yo no tengo esa posibilidad, pero tengo mucha gente que tiene dos, tres trabajos y es volver a vivir más o menos lo mismo, es volver a ir por ahí a un mercado y que no consigas algo, o que los precios suben, o que por ahí hasta he visto carteles de dos por persona, que para mí eso era, es volver a lo que me hizo irme de mi país. Claro. ¿Y cómo ves el tema de la seguridad? Y bueno, mira, justo ayer se cortó la luz y por primera vez, desde que yo estoy en Argentina, vi a una persona, o sea, intentaron robar a una persona con arma, o sea, te estoy hablando de que en el medio de la peatonal, sacar una pistola, apuntarle a alguien para sacarle una mochila, para mí es algo que no pensé que iba a vivir fuera de Venezuela. Claro. ¿Te importa? ¿Mirás la política argentina? Porque viste que nos peleamos todos con todos, la mirás, ¿qué ves? De vuelta, una foto de alguien que no es de acá, de cómo vivís la cuestión política. Ver, o sea, no soy de ver noticias, la verdad, más de las que salen en las redes sociales, no soy de ver el canal de televisión. Sí, sí, claro. No, no, no soy mucho de ver noticias, pero nada, la verdad es que me parece que es la misma película la que pasan y que está sucediendo en muchos países de Latinoamérica, no solo Argentina y Venezuela, me parece que ya lo estamos viviendo muy todos juntos, más allá de que la crisis sea mundial, porque realmente todos los países que en algún momento estuvieron bien, hoy en día están teniendo un montón de problemas, pero me parece que Latinoamérica nunca estuvo súper bien, entonces ahora como que se nota más el deterioro. Claro. Y detrás del mostrador, en estos cuatro años, ¿cómo viste cambiar al argentino promedio que va a comprarte allí, Silvana? Y un montón, la verdad es que no solamente detrás del mostrador, sino también como compradora, porque te das cuenta que por ahí no te rinde, te asombran los precios. Yo en estos días fui a un shopping y una pulserita de hilo eran 4.500 pesos, algo que no tiene sentido, que dices, wow, cómo sube todo, ¿no? Y como compradora entiendo detrás del mostrador a la gente que por ahí viene y dice, como que es muy caro todo. Y me parece que nos pasa a todos, nos pasa en comercio, nos pasa en los mercados, nos pasa para ir a comprar una zapatilla, o sea, todo está bastante complicado. No te voy a preguntar cuánto ganás de ninguna manera, pero alguien que entra a trabajar en una panadería como la tuya, promedio, ¿cuánto entra ganando? Y promedio, no sé, 80. En mano. Sí, por ahí, más o menos. Depende de la carga horaria, perdón. 80.000 en mano, ¿trabajando qué? ¿8 horas? Claro. Lunes a sábado. Con dos francos semanales. Con dos francos semanales, claro. Hoy hay otro problema ahí muy fuerte y que sé que tus conciudadanos también lo padecen como los argentinos, que es encontrar dónde vivir, porque digo, 80.000 pesos. Hoy estaba leyendo, creo que en Nación, si no me equivoco, el precio de los monoambientes promedio, 75.000 pesos. Monoambientes, 75.000. ¿Cómo ves el tema de la cuestión habitacional, Silvana? Y me parece que una persona como yo, que tiene mi sueldo, que tiene mi trabajo, no podría vivir sola. Yo, por suerte, comparto gastos con mi mamá, pero si no, no podría, creo que no podría mudarme sola. Ni siquiera te digo fuera capital, me parece que todo lo que es inmobiliario está muy elevado el precio. Pero también me parece que no es que está elevado el precio, me parece que subió todo y de alguna manera todos empiezan a querer hacer más dinero. Sí, claro, sí, claro. Totalmente. Te nombro presidenta, Silvana, por un rato, por un par de... No. ¿Por dónde arrancás? ¿Por dónde te parece que hay que arrancar en nuestro país? Para mí, por lo social. El problema social es... O sea, para mí siempre lo económico ha sido más... Lo veo más fácil de resolver que por ahí lo social, la pérdida generacional. Acá en Devoto te das cuenta de la cantidad de nenes que están pidiendo comida. O sea, creo que arrancaría brindándole oportunidades a todas esas personas de poder estudiar, de poder surgir, de que el día de mañana sean trabajadores y no que se dediquen a cosas que no nos gustan, que no están bien. Y bueno, lo económico, la verdad es que muy poco hace de economía, como para decirte cómo lo arreglaría, pero buscaría una persona que sepa de economía. Tranca que en general ninguno sabe nada y son ministros, así que dale, 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 dale. No, pero quería decir... Me gusta cómo hablas, insisto, los venezolanos hablan más lindo que todos nosotros. Tienen un modo de decir muy lindo. Pero, ¿qué hacías en Venezuela, Silvana? Yo soy psicopedagoga y ejercía. Trabajaba en un colegio y tenía parte de una escuela que fundamos con unas amigas en una de las villas en Venezuela para, bueno, darle educación a los nenes y aprovechábamos, le dábamos comida, todo, porque, bueno, situación complicada. ¿Y cómo es decir profesional, estudiaste, trabajo que te gusta hacer, psicopedagoga, a decir, tengo que ser encargada de una panadería o laburar de lo que sea para poder sobrevivir en otro país? La verdad es que no fue muy complicado porque, como te... o sea, no fue, bueno, me voy a ir del país para hacer esto. No, me voy a ir huyendo literalmente de mi país y va a hacer lo que sea. Yo siempre trabajé antes de graduarme, trabajé en cualquier cosa y nada, la verdad es que me gusta, me siento cómoda. Fue lo primero que... lo más rápido que sale siempre es gastronomía y nada, me quedé ejercido una vez acá en un jardín, pero, bueno, justo entró la pandemia y no lo volví a intentar. Está muy bien. Bueno, agradecer... Porque, bueno, también no es un... no es un... una carrera muy bien pagada tampoco, ¿no? La docencia. Agradecido mucho, pues me gusta charlar un poco de la vida en general con alguien. Lo veo. Soy charleta, ¿qué voy a hacer? Le piste que hay gente que le da por eso, pero de verdad, eso es muy agradable, Silvana. Carola, ¿querés preguntarle algo más a Silvana? La última, Silvana. A ver, si tuvieras que definir una sensación, con una palabra, con dos, si querés, esto de toda tu vivencia, ¿no? Elegiste irte de un país, en realidad no tuviste opción, huiste, viniste acá, apostaste a Argentina y ahora te pasan todas estas cosas. ¿Qué sentís hoy en este momento? Ganas de más. Ganas de cambiar, de querer más, de buscar por ahí lo que salí buscando una vez, lo encontré acá y ahora ya no lo encuentro y lo voy a ir a buscar a... De surgir, me parece, de crecer, seguir creciendo y de seguir intentándolo. Gracias. No, a ustedes. Ahí está. Cerramos entonces con el testimonio de Silvana. Una genia y un hallazgo, Luis, ¿eh? Arrancamos con una temática y profundizamos todo tuyo, todo tuyo. Te lo dejo a vos, te lo dejo a vos. Te digo que hay cantidad de gente que nos está diciendo que falta luz. Bueno, ahora vamos a hacer un repasito también con los chicos de los lugares en donde falta luz, que fue el origen de esta charla.